con su permiso, diputada presidenta. Señor secretario Arturo Herrera, el día de hoy lo escucho hablar con mucho optimismo, con cifras alentadoras en el papel, pero devastadoras en la realidad. En Acción Nacional le advertimos que esto iba a pasar. Le advertimos que a pesar de su capacidad técnica, académica, y política, no lo iban a dejar tomar decisiones. En materia económica, Morena está haciendo las cosas muy mal. Son una mayoría, pero una mayoría soberbia, embriagados de poder, desmantelan la poca estabilidad económica que le quedaba al país. Parecen disco rayado, echando culpas al pasado, que así me lo dejaron, evadiendo su responsabilidad. Ya no está gobernando el PAN ni el PRI. Compañero diputado, permítame un momento. Compañeras y compañeros, hemos sido respetuosos, tolerantes, y hemos escuchado con atención, aunque algunas veces con incomodidad, los distintos planteamientos de las y los compañeros diputados. Le ruego atentamente que en el turno correspondiente a la tribuna, expresen cualquier situación que vaya pues en contra o diferencias de los planteamientos que está haciendo el orador. Adelante diputado. No se preocupe presidente, ya nos acostumbramos a su intolerancia. Ahora, el gobierno lo tienen ustedes, los buenos, los puros, los que eran pobres, eran, eran pobres, porque ahora ya no, ya prosperaron, ya les va mejor. Ahora la nueva clase política gobernante del país toma decisiones al más puro estilo de los nuevos ricos. Son los nuevos fifís. Lo malo es que como nuevos ricos no saben qué hacer con el dinero, lo malgastan, no ahorran, piden prestado, lo invierten mal, en lugar de meterle recurso a la seguridad, al campo, a la salud, tiran el dinero en caprichos, en lujos, en frivolidades. No hay dinero para vacunas, ni para quimioterapias de los niños, pero sí hay dinero para el tren del señor. No hay recurso para el fondo de desastres naturales, no hay recurso para pagarle a los policías porque desaparecieron el fondem, pero sí hay para dos bocas. Sean responsables, sean serios. Señor secretario, usted es una persona responsable y preparada. Ayude al país. Usted tiene la capacidad de enderezar el rumbo. Aprenda a decirle que no al presidente cuando sus propuestas representen un impacto negativo a la economía de México. Señor secretario, sea el contrapeso que el país necesita dentro del propio gabinete. Aún estamos a tiempo. Ayúdele al presidente, ayúdele a México. Rectifique el rumbo. Es cuanto, presidenta. Gracias. 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 Gracias.